¿Y cuál es tu profesión? Soy un físico teórico. ¿Perdón? Un físico teórico. Y ya estoy todo sopeado. Increíble. Voy en camino a buscar una micro que me lleve a la estación de trenes. Porque, si todo sale bien, nos vamos en tren a Casa Blanca. Lo cual estaría buenísimo para aprovechar de relajarse unas horitas ahí del viaje. Este es el sonido de la mañana en Marrakech. L5 se supone que es la que me podía dejar en la estación de tren. Según Google. Se logró. Cuatro dirhams por transporte público hasta la estación de ferrocarril. Voy a esperar que sea el bus correcto. Dejamos atrás el transporte público y ya estamos en la estación de tren. Pero no cualquier estación de tren. Miren que estación de tren, gente. Espectacular. ¿Esto? Miren ese reloj. Espectacular. No, se pasó. Seguió el viaje. Seguió. Nos vamos a Casablanca. Casablanca Feliz del movimiento siempre Derritas la sensación Además moverse y el tren Un golazo Ay mira están, no sé si se ve Pero están numerados los asientos Entonces sí o sí Nos vamos sentados Me toca el carro 24 Asiento 26 Y aquí por ejemplo va el carro 22 La hora de salida era las 10.50 Y a las 10.51 Comenzaba el movimiento Por aquí los baños del tren Muchos Aguas corriendo Un buen olor Pero bueno Así es un baño Realmente En Casablanca Se ven Las cuerdas En Casablanca se ven Six Dos 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 Como dos horas y media más o menos de viaje, desde Barrakech hasta Casablanca, ahora a llegar al hostal, creo que tengo el camino mental más o menos hecho ahí con Google Maps. Bueno, otra moderna estación de tren, la de Casablanca, también con cadenas internacionales, así que vamos a ver si sale un café por ahí, café para espabilar, y después nos vamos al hostal, no, estoy cagado, sueño, a ver cuánto cuesta McDonald's en Marruecos, oh, no está en español. No, eso ****, it in 73 dirhams, no, esto es para turistas, muy caro para gente local, no hay café, no, no, está forma el McDonald's, porque comida así, por esos precios, no pasa nada. Retirada También hay Starbucks, pero esta vez como para gringos, para turistas Los precios, por lo que ya vi, no cambian Así que seguimos, siempre saliendo de aquí va a ser más barato Ya saliendo encontramos un lugar que está más o menos Más o menos bueno Y esto tenía que encontrar yo, inmediatamente lo encontré buenísimo Un tranvía Este tranvía me acerca hacia mi Starbucks Puedo ir caminando también Si es muy complicado, no ir caminando Me sirve para ir conociendo la ciudad rápidamente Me mandaron a estas casetas donde puedo comprar la tarjeta Logré comprar la tarjetilla No sé ni para qué lado es 800 pesos, un viaje Yo tengo que hacer 4 estaciones nada más Pero bueno, para aprovechar de conocer este sistema ¿Es así? Si Y vamos para allá Además es un buen souvenir Y aquí el clima está perfecto Aquí se puede evitar tranquilo Esta es casa blanca señores Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas Me encuentro en el hostal Puede ser aquí Puede ser Llegamos, llegamos, llegamos al nuevo hostal Está bonito Está bonito, empiezan un partida, obvio Este, 8 lucas Ahí está la recepcionista Y el salón principal Todo en orden Y muy bien Necesito descansar un poquito Pero está tan bueno afuera El clima todo Que no me quiero quedar dormido Si sigo aquí es probable que me duerma Me pararé ¡Suscríbete al canal!